Bueno señores, hay, voy a entrar en esta mello, hay un video, venmelo ubicando, que ese si no quiero yo que me falle hoy. Una patana, ustedes saben que la gente del Seibo y todas esas zonas afectadas por el huracán Fiona, están bendecidos porque, gloria a Dios, a pesar de la tragedia que le ha tocado vivir, que no es nada que se lo deseamos a nadie, pero a pesar de la tragedia, la ayuda ha llegado y miles de patanas con, el presidente anunció de 875 mil casas que van a remodelar y algunas la van a construir. Eh, una patana se desvió del camino y fue sorprendido en la oscuridad, en una callecita media clandestina por la gobernadora provincial del Seibo y vamos a ver lo que pasó. Yo espero ahora que Luis Aminader me diga si van a ser sometidos a la justicia porque yo no he visto eso por ningún lado. Yo no sé lo que pasó ahí que mello, eso me llegó a mí y nadie, yo me he pasado monitoreando por todas partes y ese video no lo han pasado. Y Cachicha lo publicó y Angelita se lo va a compartir a ustedes porque ahora no aparece quién desvió la patana del curso que tenía que llevar con la ayuda ni el chofer, se va a decir, ni tiene conduce, ni tiene nada. Vamos a ver ese video, vamos a darnos el gustito. Se trasladaron de emergencia por un llamado de la señora gobernadora del Seibo, donde acaban de agarrar una patana con materiales que venían, con unos conduces que no llegaron a la fortaleza, donde es el lugar y el almacenamiento. Viene llena de zinc, de madera, pero vamos a ver lo que está pasando. La señora gobernadora está por aquí, están apresando a alguien. Saludos, saludos, buenas, buenas las cámaras están aquí. ¿Cuál es la situación, papá? ¿Usted es el chofer del camión? Yo es el chofer de la patana, mi hermano, no, es un conduce, usted es verdad que ya es una notificación, es un conduce de la madera, es una portana de la ayuda, es una realidad. ¿Hacia dónde iba la madera, de dónde salió de Santo Domingo? La madera de Santo Domingo es el Seibo para la ayuda. Sí, pero ¿de dónde salió de la capital? Salió... Plan social, el gobierno directo, lo mandó el INVI, ¿quién? Lo mandó prácticamente un jefe del INVI aquí al Seibo, pero él tuvo un error y lo cometió también, y él conduce para justificar que está dando esa madera, hace una ayuda aquí al Seibo. Bueno, lo importante es que hay una gobernadora que cuida y vela por el Estado Dominicano, su asignación de Luis Abinader no le permite que haya un escape. Las cosas, señora gobernadora, tienen que llegar, me imagino, por decisión donde los verdaderos afectados. ¿Qué es lo que esto trae? Gracias a Dios pasamos, vimos la patana en una calle a oscura, ya de noche, el senador, el director de bienes nacionales, que llegábamos del municipio de Miches, nos apersonamos al señor, porque se supone que todo lo que llega debe de llegar a gobernación, y gobernación, recibir un conduce o un documento que diga qué cantidad de materiales llegan para ayudar a tantas personas necesitadas que tenemos. Resulta y viene a ser que el señor ahora no sabe quién le dio la patana de madera, el señor no tiene un conduce, parece que es la primera vez que guía una patana, y nosotros queremos las cuentas claras como las decía el presidente. Entonces, usted está detenido hasta que a mí no me llegue un conduce, y me digan por qué permiten de donde sea que haya salido esa patana con millones de pesos de beneficio a un pueblo que lo necesita, ¿dónde fue a parar? Son mis posiciones, búsqueme el conduce, se lo he pedido mil veces, se lo ha pedido el senador, se lo ha pedido una persona que deje al señor presidente a cargo aquí, para velar por el buen funcionamiento que debe de tener todos los manejos que vienen del Estado Dominicano. Búsqueme el conduce o usted automáticamente... ¡Ay, Luis! ¡Luis! Tú dijiste que iba a ser sometido a la justicia todo el que se ha sorprendido desviando las ayudas de lo damnificado. Unificado, yo quiero ver gente presa, mello. Ese chofercito no es el que sabe de eso. A ese lo mandan a esconder la patana. El jorocón garrandote, que es un poderoso y que están calladitos, que digan dónde está ese señor. ¿Y quién fue que lo mandó? ¿Y a la finca de quién fue que mandan a esconder la patana? Cuando no hubiera gente en la calle. Tengo que irme, pero no puedo dejar de pasarle este videíto, que con eso lo voy a dejar, de cómo está una señora pidiéndole al presidente de la República, Luis Abinader, que vaya en auxilio del Hospital Taiwán de Asua, que no tiene sábana, no tiene cama, no tiene ni sábana, ni colchones, ni nada. La pobre con un enfermo para acostarlo arriba de una sabanita que ella llevó. Con eso los dejo y nos vemos mañana, señores. Vamos a verlo. Y yo no hay en un colchón que ponerle aquí en mi sábana ni colchones. Ay, mi madre. Oye, si usted pone asunto a Asua, oye, póngase la pila para eso, señora Abinader. Oye, póngase la pila. Sí, porque esa doña vamos a estar ya a ver a acostar sin colchón allá. Ay, mi madre. A acostar sin colchón. Oye, mira que yo vine y nos halle colchón para ese señor. Tú te crees que es imposible a Abinader. Como pobre, te subimos en el Taiwán de Asua. En la cuarta, hola. En la cuarta. Ay, mi madre. Aquí no hay colchón. Ni sábana. Ni abadito, mira. Ni abadito, ni aire. Mira, mira cómo está la ventana abierta, mi gente. Mira. No hay nada. Por ahí te vi una persona con problemas psiquiátricos y se tira. De por Dios, ponle caso a Taiwán. Sí. De por Dios, Abinader, te subimos. Abinader, te acordí. Vamos a darte los rasos. Mira por ahí. Ay, mi madre. Mira por ahí.